Y a ese punto que confíe ahora, si está hecho todo un relajo No hay hombre que no le guste tener más de una mujer Pero en cambio le disgusta y le terroriza y le asusta Cuando ellas quieren temer Mi mujer no me engaña y si lo hace que se arrepienta Porque vivo muy sereno con la frente muy en alto Así que me salgan los cuernos Este mundo es un relajo, nadie lo entiende carajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo Este mundo es un relajo, nadie lo entiende carajo A mí la mujer morena, como la blanca está buena Solo le pido a mi Dios que no me dé a mano llenas Que me dé una pero bonina No hay hombre que no lo pida, ni mujer que no lo dé Porque puede suceder que por fe a una mujer se la pueda devolver Este mundo es un relajo, nadie lo entiende carajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo Este mundo es un relajo, nadie lo entiende carajo Laberinto Hay mujeres muy hermosas, cuerpo y cara como diosas Las altas y pretenciosas y las hay que solo tienen El amor pero en la copa Hay hombres enamorados, los hay desilusionados Y otros que están amarrados, y otros que están bien pregados Que son los hombres casados Este mundo es un relajo, nadie lo entiende carajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo Este mundo es un relajo, nadie lo entiende carajo Ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de arriba, ni que lo miren de abajo